¿Puede usted mirar a los ojos a un niño desnutrido con sida africano y decirle, Dios es justo? Sí puedo. Lo he hecho. He estado con niños cuyos padres fueron asesinados a causa del Evangelio. He estado con ancianos abandonados en asilos por sus hijos, con niños abusados por sus padres, y les he dicho, Dios es justo. La vida no lo es. El hombre no lo es. Y la culpa de tu circunstancia no la tiene Dios. La tiene la codicia y el egoísmo del hombre que ha saqueado la tierra, que roba y acapara el alimento para enriquecerse. Les he dicho, tu enfermedad no fue enviada por Dios. Es el resultado del pecado del hombre que decidió alejarse de la fuente de toda vida. De hecho, el origen de tu enfermedad es un virus transmitido porque el hombre decidió entregarse a pasiones antinaturales, sin respeto a la naturaleza, al matrimonio, ni a sí mismo. El hombre no es justo, pero Dios sí lo es. Es tan justo y te ama tanto que envió a su Hijo Jesús a pagar con su sangre preciosa el precio del pecado para que tú puedas ser reconciliado con él y poder gozar de un mundo, ahora sí justo, sin lágrimas, sin enfermedad, sin clamor ni dolor, por toda la eternidad, gobernados por un Rey justo. Y ¿sabes qué? Podría ser algo mucho mejor que mirarlo a los ojos y hablarle de un Dios justo y amoroso. Y eso sería mostrarse con acciones, levantándonos contra toda injusticia y opresión y mostrando amor y empatía, siendo no solamente oidores o proclamadores, sino hacedores de la palabra. Jesucristo dijo, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, Dios es justo.